Otro gran logro, el logro para los estudiantes y graduados de la Universidad Nacional del Sur, porque lograron ganar una competencia a nivel global, a nivel mundial, donde participaban empresas, firmas internacionales y también universidades. Presentaron un proyecto de innovación tecnológica que tiene que ver con mediciones agropecuarias usando métodos tecnológicos. La experiencia fue difícil porque estuvimos un día entero sin dormir, justamente la competencia se llama 24 horas de innovación, es un concurso que lanza una universidad canadiense. Y bueno, básicamente el proyecto nuestro es controlar un poco el tema de la fertilización y el riego en el campo, o sea, actualmente se desperdicia muchísimo fertilizante y agua y combustible en tratar este tema de fertilizar y regar. El río se hace por aspersión motorizada, digamos, con un tractor que va haciendo su trabajo, digamos, y bueno, se desperdician cantidades enormes de producto, digamos. Y bueno, básicamente el sistema nuestro lo que hace es, por medio de luz infrarroja, detecta cambios de tonalidad en las plantas, digamos, cambios de color, y permite controlar las válvulas de aspersión para que se abran cuando se tienen que abrir, digamos, o sea, que el riego sea inteligente, digamos, y el sistema de fertilizados también. La propuesta fue presentada por un grupo multidisciplinario, ¿cuántos eran? ¿Todos estudiantes? Sí, somos todos estudiantes de la uni, el equipo lo lidera el ingeniero Santiago Maíz, que es ingeniero mecánico, y bueno, el equipo está, las carreras del equipo son, bueno, yo y Francisco somos de la licenciatura en física, estudiantes, después hay tres chicos más de ingeniería industrial y tres más de ingeniería mecánica, así que las carreras son variadas. ¿Y cómo fue la modalidad? La modalidad fue todo vía web, se tiraban los temas a una cierta hora, y tenías 24 horas para elegir el tema y hacer tu proyecto. Los temas eran muy variados de todo, había de todo, y bueno, de Bahía Blanca había varios grupos también, como 20 grupos, una cosa así. Y bueno, una vez que terminaban, pasaban esas 24 horas, vos todo vía web y digital subías tu video con tu proyecto y la idea, y para que sea evaluado por un jurado, digamos, y todo eso pasó en poquitas horas. Bueno, nos enteramos que habíamos salido en Bahía Blanca primeros, y después, bueno, fueron unas horas más hasta que se dio la noticia oficial de que habíamos sido primeros a nivel mundial, digamos. ¿Cuál fue el reconocimiento que recibieron, o cuál va a ser el premio? El premio era, bueno, en parte dinero y, bueno, el reconocimiento del lugar donde laburás, digamos, y la posibilidad quizás de acceder a un agente que tenga ganas de financiar el proyecto o de lo que le interese, digamos, y lo quiera poner en marcha, digamos. Así que creo que el paso siguiente de nuestro grupo va a ser analizar un poco eso, experimentar y poner en marcha que sea algo sólido, digamos, algo realizable, algo vendible, algo posible, digamos.